Una declaración que escuche. Antes de suministrar información a la Fiscalía, por las razones anteriores, solicito al señor fiscal que considere declarar sin pedido, lo mismo que al señor vicefiscal y que se tramite en los respectivos impedimentos. Primero, el señor fiscal general de la Nación, en declaraciones a la prensa, anuncia que estaría yo incurriendo en el delito de fraude procesal, sin que exista acto procesal alguno de mi parte. Y me amenaza por el hecho de haber manifestado que debe haber investigación sobre violaciones de techos de financiación en las campañas del presidente Santos y sobre la contribución que habría hecho el señor JJ Redutón para pagar saldos de la campaña de 2010, que podría estar en conexión con los 12 millones de dólares que el narcotráfico expresa haberle entregado a los señores Redutón y Chica, asesores del presidente de la República, por gestiones de intermediación que efectivamente se realizaron según lo ha reconocido el mandatario. Segundo, el señor fiscal general en sus declaraciones de prensa amenaza ante el evento de mi inasistencia a una citación intempestiva e inusual con comunicado de prensa antecedido por declaraciones políticas. Esto además no guarda proporción con mi conducta de haber asistido desde el 7 de agosto de 2010 a todas las citaciones de la justicia. Tercero, el señor fiscal general descalifica y ofende en las mismas declaraciones de prensa en los términos que lo hace el presidente Santos, neofascistas, ultraderecha, asociación con Hitler, a quienes nos oponemos al proceso de claudicación ante organizaciones terroristas. Dichas frases expresadas por el presidente corresponden al juicio político de la opinión ciudadana. Pero, pronunciadas por el fiscal general, denotan animosidad, sesgo, falta de garantía de quien por encabezar un órgano de justicia debe proceder de manera imparcial frente a todos los colombianos. Cuarto, he entregado información a la justicia siempre que me ha solicitado sobre temas que he publicado. En el caso de la denuncia sobre el pago de un rescate a la FARC por parte de una compañía china, la fiscalía violó mis garantías al filtrar los nombres de las fuentes en información. Fuentes totalmente serias y veraces con los consiguientes riesgos para su seguridad. Quinto, en el caso que nos ocupa exigiré todas las garantías de confidencialidad porque las fuentes no se pueden exponer a los riesgos del terrorismo y de las venganzas del gobierno Santos, que ya es práctica conocida. Sexto, suministraré información sobre el caso al Procurador de la Nación. Séptimo, antes de suministrar información a la Fiscalía por las razones anteriores, solicito al señor fiscal que considere declararse impedido lo mismo que al señor vicefiscal y que se tramiten los respectivos impedimentos. Muchas gracias, amables comunicadores, por haber concurrido aquí a este sitio del aeropuerto de Cali. Quiero simplemente mostrarle lo siguiente a los colombianos. Esta es una de las tantas fotos de la presencia del señor presidente de la República en Cúcuta, recibido por grupos de Maduro que llegaron desde Venezuela y que dicen Santos y Maduro, socialismo seguro. Presidente Santos, usted no nos dijo esto hace cuatro años. Grave para el país. Este es de los últimos días de la visita del presidente Santos. El micrófono. Ahí están publicadas en mi Twitter, estimados comunicadores. Muchas gracias.